Hola, soy Claudia Pico, directora de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy quiero invitarlos a participar en el Turbo Buster 4 de máxima velocidad. Es muy importante para nosotros que ustedes nos cuenten sus iniciativas, logros y desafíos. Nos interesa conocer todo lo que han hecho en territorios, acompañarlos y participar como un equipo en cierres exitosos.